Siempre hay un momento en infancia cuando la puerta se abre y deja entrar al futuro. Graham and Green, con la venia de la presidencia. Adelante. Compañeras diputados y compañeros diputadas. Compañeras y compañeros diputados y diputadas. De acuerdo con la encuesta nacional sobre discriminación en ADIS 2017, elaborada por el INEGI, CONACYT, la UNAM, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el 20% de la población mexicana admitió haber sido discriminado durante el último año. Según esta encuesta, casi 60% de las personas con discapacidad consideraron que sus derechos se respetaron poco o nada en nuestro país. Es decir, entre personas con discapacidad, la discriminación se presenta hasta tres veces más seguido que el promedio. De igual forma, según la misma encuesta, el 42% de las niñas y niños declararon que sus derechos se respetaron poco o nada durante el año previo. Otra vez, las y los niños son un grupo especialmente vulnerable. Si consideramos la intersección entre ambas poblaciones, resulta que las niñas y niños con discapacidad son un grupo que sufre en discriminación y que puede ser excluido en el ámbito escolar y social. Y, eventualmente, también en el laboral. Por si fuera poco, a esta discriminación se agrega también lo que sucede en razón de género. Como legisladoras y legisladores, debemos reconocer esta vulnerabilidad y debemos legislar en consecuencia, a fin de garantizar una mejor calidad de vida para las niñas y niños que padecen algún tipo de discapacidad. Un paso necesario es incorporar herramientas de sensibilización que permitan su inclusión. Debemos también garantizar que el diseño de políticas públicas y acciones afirmativas se diseñen con perspectiva de género y fomenten su participación activa en la sociedad. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar que se haga valer el principio de interés superior a la niñez y que se reconozcan los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes establecidos en nuestra Constitución. Por ello, en la bancada naranja celebramos que el objeto del presente dictamen que reforma el artículo 54 de la Ley General de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes sea establecer como obligación de las autoridades de los tres niveles de gobierno la implementación de medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas dirigidas hacia niñas y niños y adolescentes con alguna discapacidad para lograr su inclusión plena en la sociedad y que se considere también la perspectiva de género. En Movimiento Ciudadano queremos que todos y todas podamos vivir en una sociedad incluyente y libre de toda forma de discriminación. Nuestra misión siempre es poner a las personas al frente y sus causas al centro. Ese dictamen sin lugar a dudas es un paso en ese sentido. Es cuanto.